Recuerdas Art Attack, este programa que pasaban en las tardes por Disney Time Latino, que además era responsable del posible desastre que hayas hecho con colores goma y muchos papeles. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Es una de las frases con las que nos quedaremos siempre. Rui Torres falleció el 24 de febrero del año 2008 y nadie se enteró. Por eso, decidimos traerte la muerte de Rui aquí, en tu canal favorito. Somos 007 Eterna y Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero y sueño y sé que ellas me quieren a mí. Si bien el programa original es británico, fue conducido por Neil Buchanan, Sí, el tipo aquel que hacía los dibujos a gran escala con todo tipo de objetos. Desde 1990 al 2007, la versión latina era conducida por Rutilio Torres Mantecón, más conocido como Rui. Rui Torres era un artista que condujo las dos primeras temporadas de Art Attack Latino, Desde el año 2001 al 2003, Rui regresó entonces a México porque Art Attack se grabó en Londres para continuar sus estudios de ingeniería en telemática para dedicarle más tiempo también a su familia. En el año 2003, Rui fue reemplazado por el presentador español Jordi Cruz, cuya voz fue doblada por el argentino Ariel Cisterino, para neutralizar el acento español. Si estás al tanto de los rumores que circularon en internet, seguramente te habrás enterado de que Rui Torres murió. Ahora, se dice de todo, pero estos son los rumores más circulados. Unos dicen que murió de una sobredosis de heroína, otros que murió de depresión por la muerte de su hija. Lo único cierto es que tras la muerte de su hija, su esposa lo abandonó, se deprimió y se metió un balazo en la cabeza en su trailer. Lo único claro es que lamentamos informarte de que Rui Torres falleció el 24 de febrero del año 2008, a la edad de 31 años, en Ciudad de México. Vamos a ser sinceros, si quieres averiguar la verdad sobre la muerte en internet, lo más probable es que te cruces con toda clase de rumores oscuros, como los antes mencionados. Así que no, sabemos exactamente de qué murió o bajo qué circunstancias, ya que no hay fuentes confiables algunas como para corroborarlo. Sin embargo, su muerte sí está confirmada por la ITAM, la universidad a la que asistió Rui en agosto del año 2008. Una revista de la universidad publicó este obituario. En el obituario dice, La comunidad del ITAM le ofrece a la familia Torres Mantecón su más sentido pésame por el fallecimiento de Rutilio, hermano de la maestra Maricruz Torres, ha acaecido el pasado 24 de febrero. Siempre será recordado con cariño por sus familiares y amigos. Para concluir, los informes dicen que después del fallecimiento de la niña, Rui Torres empezó a consumir antidepresivos y su carrera se fue al piso, no sin antes de que su esposa lo abandonara. Por eso se cree que tomó la fatal decisión. Adiós, Rui Torres.